Y vamos a empezar entonces, dando la bienvenida a nuestro amigo, ya está con nosotros, él es Lisandro Cáceres, Educador de Infant, Instituto de Formación para Adolescentes y Niños Trabajadores. Es un tema muy importante, es un tema en el cual debemos realmente ponerle mucha atención. Y vamos entonces, empezamos dándole la bienvenida. Muy buen día, don Lisandro. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. El diálogo entre padres e hijos debe reemplazar el uso de la violencia. Es realmente un método de crianza que ahora se usa, porque antes otro era el concepto que se tenía de educación o de mantener a los hijos en línea, ¿verdad? Así es. Bueno, sí. Sobre ese tema, nosotros como Instituto de Formación venimos realizando una campaña nacional, un poco para seguir concientizando a la sociedad, sensibilizando a los padres, madres de familia, ¿no? A utilizar otros métodos para poder corregir y disciplinar a sus hijos y que se puedan desterrar aquellos métodos violentos, ¿no? Que antaño, ni tanto también, porque en la actualidad aún se registran casos en los que los niños siguen siendo víctimas, ¿no? De algunos, digamos, extremos en el uso de estas formas para corregir de manera violenta a los niños y a las niñas, ¿no? Pero, ¿realmente ha sido así o estamos satanizando a las generaciones anteriores, a nuestros padres, a nuestros abuelos? ¿Ha sido una generación violenta? ¿Ha sido realmente un maltrato sin medida? Y aquí están los resultados, aquí estamos Yuli, aquí estoy yo. Que no tenemos ningún tipo de rencor hacia nuestros padres. Y tampoco, o sea, que haya habido violencia. Creo que en ese sentido también hay que ser justos y reconocer a aquellos que no lo fueron y que son muchos también, ¿no? Bueno, la percepción es de que no se sabe a ciencia cierta si es que estos métodos al final llegan a ser positivos o negativos, ¿no? En el 2005, Naciones Unidas hizo un estudio mundial sobre la situación de violencia y se registró que 8 de cada 10 niños en el mundo son víctimas de situaciones de violencia, ¿no? Ahora, la percepción de la violencia, de hecho, desde el lado del agresor, es quien al final termina justificando esa situación. Y la víctima termina asumiendo una actitud, ¿no? Y por lo general ha sucedido muchas veces que terminamos asumiendo que una bofetada, un jalón de pelo, termina siendo algo positivo y algo, una influencia para nuestro bien. Ojo, no estoy hablando del método violento, en todo caso, que utilizaban algunas personas, sino que, insisto, no hay que generalizar. O sea, damos a entender como que todos los padres y madres que vivieron años atrás eran violentos. Y no es cierto, no han sido todos. Por eso decía, en ejemplo, Julio y mío, yo he tenido padres que no han sido violentos, o sea, es así, ¿no? Pero que sí, en algún momento nos corrigieron. En todo caso, era más psicológico, me parece, ¿no? Porque te decían, te amenazaban, pero nunca lo hacían. Exacto. O sea, y uno, había un respeto más... Eso sí, había mucho respeto, ¿no? No, el padre, la palabra del padre era ley, la palabra de la madre igual, ahora no, ahora los chicos como que sobrepasan y se ponen de tú a tú, incluso ya no dicen, mi papá, así, no, mi viejo está fuera de onda, no, no sabe. Muy desafiante. Vamos a dar a conocer nuestros teléfonos de cabina porque quisiéramos saber cuál es la opinión de nuestros amigos que nos escuchan, y por supuesto, si hay jóvenes por ahí que están de acuerdo de repente con que antes tenían de repente más respeto hacia los padres y ahora no, pues coméntenlo, o de repente quieren invertir su opinión a cómo piensan ustedes que se debe dar la relación entre padres e hijos. Atención, 330-8487, 330-85006-19-0664 y el 0800-00071 que es nuestra línea gratuita para que la margen desde cualquier parte del país. Desde cualquier punto del país estamos a vuestra disposición con nuestros teléfonos. El día de hoy estamos conversando con don Lisandro Cáceres. El diálogo entre padres e hijos debe reemplazar el uso de la violencia. Ahora, ese diálogo entre padres e hijos, a veces, si no la hemos sembrado desde pequeños, es bien difícil que de adolescente tenga un hijo que quiera pasar el día conmigo o que quiera estar conmigo, porque desde chicos, si no sembramos, no cosechamos. Así es. Vamos con una llamadita. Tatiana, ¿cómo estás? Desde Huancabelica. Bien, gracias. ¿Cuál es tu consulta, Tatiana? Sí. Sí, lo mío es una consulta. Tengo un niño de cinco años. Le hablo bastante porque sé que la comunicación es importante, pero a veces veo que imita conductas inadecuadas de los compañeritos. ¿Cómo podemos manejar eso? ¿Cómo ayudarlo? Gracias. Gracias por llamar. Vamos apuntando porque hay más llamadas, por favor. De este Puno. Hola, Aidee, ¿cómo estás? Aidee, soy Puno. Hola, Aidee, ¿cómo estás? ¿Aló? Te estamos escuchando, Aidee. Gracias por llamar. Adelante con tu consulta. Aló, señorita. Buenos días. Buenos días, Aidee. Mi opinión sería, señorita, de todos los internet, que los malogran los niños. Por culpa del internet, nosotros le castigamos a nuestros hijos. Gracias por tu comentario. Gracias por tu comentario, Aidee. Y bueno, ¿hay otra llamada? Eder, como de Puno. Se cortó, lamentablemente. Bueno, inténtalo, Eder. ¿Qué le podemos decir? En este caso sí le podemos comentar a Aidee, que está preocupada, ¿no? Y a Tatiana de Buencavelica. Claro, claro, por supuesto. Bueno, el tema de la reproducción de aquellas conductas que nosotros consideramos inadecuadas. Primero hay que señalar que los niños en la infancia están en toda una situación de exploración, de repetir, ¿no? De la formación son como esponjas que absorben toda la información, todo lo que está en su entorno, ¿no? Entonces, lo que debería preocuparnos en sí mismo no es qué es lo que reproduce, ¿no? Sino qué es lo que nosotros como padres o cualquiera sea la persona que esté a cargo de esta criatura, este niño o niña, pueda aconsejar, pueda dialogar en torno a aquellas acciones y seguir reforzando las, digamos, actitudes positivas con respecto a esta situación. Ahora, hace un momento, Yuli mencionó algo muy importante, ¿no? Lo que no se siembra desde pequeños es muy difícil que después se pueda cosechar. Entonces, es importante, nosotros desde esta campaña venimos promoviendo un mensaje básico, que es cero violencia desde el vientre de las madres. ¿Por qué decimos que cero violencia desde el vientre de las madres? Porque es importante que desde ya una vez que ha habido el proceso de fecundación y ya hay una gestación, ese ser está comprobado que mientras haya un diálogo, haya una conexión con los padres, no se les hable, se les estimule. Esto va a permitir, va a fortalecer ciertas, digamos, actitudes puede ser cuando después el niño vaya a pasar. Vamos con dos llamadas, estamos con Luis desde Satipo y María desde La Merced. Adelante, Luis. Hola, Luis. Señorita, buenos días. ¿Cómo está, don Luis? Don Luchito, muy buen día. Por favor, están tratando sobre el tema de los niños. Así es. Mire, yo he sido uno de los hijos de un padre autoritario, y por lo tanto, a mis hijos de hoy termino, como vamos a decir, a la derecha, derecha, izquierda, izquierda. Pero ahora, con mis edades, ya estoy cambiando cuando ya prácticamente mis hijos ya son adultos. Gracias. Gracias por tu comentario a nuestro amigo. ¿Hay otra llamada, Yuli? Sí, estamos con María desde La Merced. Adelante, María. María. Aló, aló, buenos, buenos días. ¿Cómo está, María? Muy buen día. Bueno, es una opinión que yo doy, por ejemplo, antes fue mejor, ¿no? Como dicen ustedes, basta con la mirada de los padres, ya nosotros estamos, como dice, un respeto muy grande. Pero hoy en el día me doy cuenta que los alumnos, yo soy docente, ¿no? Los alumnos, ellos, ¿qué hacen? Ni siquiera saludan, a pesar que nosotros les damos ese ejemplo. Ahora llegan a casa, no está papá, no está mamá, aquí prácticamente se van a la chacra. Entonces, los alumnos, ¿cómo, o los hijos, cómo crecen hoy en el día? Antiguamente, como dice, todo fue bueno, llegaban, mamá tenía ya el almuerzo caliente, etc. Hay muchas cosas que podemos rescatar de antes. Hoy en el día, ¿qué hacen ellos? Crecen de repente solos, con empleadas. Sinceramente, como dice, hay el internet, por ejemplo. Todos se van al internet por medio de la tarea, pero no hace eso. Yo digo, tenemos que luchar bastante ahora que se va a dar la educación cívica para poder, más que nada, en los valores, ¿no? Con los padres, los abuelos, los hermanos, etc. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias por su opinión. Muchas gracias a María de la Merced. Bueno, ahora sí podemos comentarlas. Hay una llamada de Puno. Ah, tengo a Eder, tengo a Eder de este Puno. Hola, Eder, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Eder. Hola, buenos días. ¿Cómo le va, don Eder? Le estamos escuchando. Adelante con su comentario. Tendría que hacer una consulta, aparte de darle una opinión, parte mía. Hola, soy una persona de 25 años y tengo una pequeña hermana que tiene 18 años. Básicamente, ella se despida en su estudio, tal vez en sus deberes de casa, más que todo. Entonces, mi madre, que es una enseñadora sola, básicamente yo soy mayor y yo también he sido una persona que no he crecido con la tecnología de ahora. Mi hermana se basa más en las tecnologías de ahora que en el celular, que en el Facebook, que en todo esto. Entonces, ¿cómo yo podría orientarla? Porque yo le he hablado de todas las maneras posibles y no me entienden, no sé cómo cambiar de servicio, tal vez. No sabría cómo decirle. Esa sería mi pregunta. Gracias por llamar. Gracias, Eder. Ahora sí vamos con los comentarios. Las respuestas. Bueno, sí, este, el tema de los valores, yo quisiera resaltar la llamada que hicieron de La Merced. Pero parece que, vamos a hacer una pausa. Sí, vamos a una pausa y regresamos con los comentarios. Lo que siento, pío tu piel, a quemar, qué sé yo, tu boca. 10 de la mañana con 30 minutos, estamos en una edición más de Estación 103 hasta las 12 y 30 del mediodía. Y estamos conversando el día de hoy con don Lisandro Cáceres, educador de Infante, Instituto de Formación para Adolescentes y Niños. Trabajadores y el tema es el diálogo entre padres e hijos debe ser reemplazado por el uso de la violencia, método de crianza. Y lo que me encanta de este tema es que hemos sentido por parte de nuestros oyentes mucho interés en el tema. Bastante. Bastante interés. Hemos tenido muchas llamadas que hemos tenido que pararlas, obviamente, porque queremos que el especialista comente al respecto de las llamadas que hemos tenido. Así es, bueno, vamos a tratar de contestar todas las inquietudes y los comentarios que nos han hecho llegar los oyentes. Y, bueno, en principio hablaba una oyente, Puno, si no me equivoco, decía que el tema del Internet, ¿no?, que por culpa del Internet castigan a los hijos. Y eso es porque hay, han habido algunos avances de la tecnología, como es el tema del Internet, también los celulares, ¿no?, que no se han ido integrando en la parte de la formación de los niños, ¿no?, por el contrario, se han dejado de lado. Y muchas veces suele suceder que los chicos, al descubrir estas herramientas de comunicación, hacen abuso de ellas. Y los padres, al no tampoco haber tenido, porque no vivieron, como decía un oyente más adelante, estos aspectos en su época, pues no saben cómo abordarlos, ¿no? Entonces, lo importante aquí es integrarlos dentro de la vida mismo, o sea, hablar de estas cosas son importantes con los hijos y construir ahí ciertos límites, ¿no? Lo importante creo que es que en la formación de los niños, concientizarlos a ellos de los riesgos también del uso excesivo de estas herramientas, como es la Internet, ¿no? Como comenta María Elena, dice, no solamente es el Internet, también la televisión, ¿no? Hay que estar en constante vigilancia que consumen diariamente, porque si no están en la televisión, están en Internet, y la programación de ahora no es educa, pero no de una buena manera. Así es, y muchas veces los padres inconscientemente también reforzamos estas, digamos, actitudes negativas, ¿no? Con respecto a estas herramientas comunicacionales, ¿no? Luis de Satipo nos hablaba del tema de la autoridad. La autoridad no es lo mismo que autoritarismo, ¿no? Entonces, la figura de la autoridad es muy importante que los hijos identifiquen, ¿no? No solamente los hijos, también en la escuela, los estudiantes puedan identificar la figura del profesor, ¿no? Esta línea a veces es muy delgada, ¿no? Porque a veces los padres no establecen con claridad y a veces hacen ejercicio del autoritarismo que, como saben, en la etapa de la adolescencia también uno vive un cambio brusco que hace que todos en algún momento hemos vivido, no queremos que hayan reproches, ¿no? Es un cambio, se quiere decir biológico también, que tiene un efecto a veces entendido negativamente, ¿no? A veces es demasiado brusco. Así es, demasiado brusco y para eso es importante que los padres hagamos, incluyamos ese aspecto, ¿no? Dentro de lo que nosotros consideramos después cómo tratar esa situación, ¿no? Entonces es muy importante escuchar, escuchar. A veces los padres pensamos que la autoridad es decirle a los hijos solamente qué tienen que hacer y a veces dejamos de lado los sentimientos, las emociones que los chicos están viviendo en esa situación, ¿no? Entonces es importante que desde pequeños la figura de la autoridad está muy asociada al tema de los valores. Los valores no es un discurso, no es un manual en el que uno le da a los hijos y le dice... Es un hábito que hay que practicarlo. Así es, y en la práctica de los padres los hijos van a identificar con mayor claridad que esos valores son muy importantes. O sea, no solamente es decirle, cuando veas a un adulto, salúdalo, ¿no? Como si el saludo solamente estuviese asociado a una relación de poder en el que los niños tienen que saludar a los adultos. Y muy pocas veces los adultos lo hacen con los niños. Entonces cuando lo hacemos, ese ejercicio común, esa práctica común hace que haya una mejor formación en los valores, ¿no? Entonces ahí eso también va a ayudar. Y en la última intervención cuando decía Eder, que tiene 25 años creo de Puno, en una situación con la hermana, qué importante es la figura de ambos padres en la familia, ¿no? Y justo una llamada que antecedió a estas otras, también hablaba, ¿no? De una mamá que tenía alejada a sus hijos, ¿no? Entonces estos problemas que viven a veces los padres, estas diferencias y no llegan a un acuerdo, afectan en la educación, en el crecimiento, en el desarrollo de los niños y las niñas. Hoy en día vivimos familias disfuncionales, no solamente porque no está papá o mamá, ¿no? Sino porque se dan situaciones, como el tema del acoso, el tema de la violencia sexual en la familia, que a veces los niños callan, o sea, y eso hace que el desarrollo de estos chicos sea muy negativo. Hay déficit de comprensión, de atención, trastorno de apego. Tenemos adultos que son tímidos, que no tienen la capacidad de expresar situaciones de violencia que viven, y eso es muy preocupante, ¿no? Omar, nos llama a decir Callao. ¿Cómo estás, Omar? Muy buen día. Muy buenos días, Julio. Quería aportar con un comentario. Yo pienso que, en parte, uno de los grandes problemas es que las personas, en caso de los padres, no nos preparamos para ser padres. Nosotros aprendemos esto en el camino, ya cuando lo somos. En mi caso, yo soy una persona, bueno, que preparo o trato de prepararme. Mi hijo tiene tres años y medio, y hace ya dos años estoy comenzando a llevar algunos cursos, ¿no?, con psicólogos. El único problema es que esto muchas veces demanda un poco de financiamiento. Pero si uno hace un esfuerzo, digamos, puede llegar a prepararse y hacer un buen papel de padre. Si nos preparamos, digamos, académicamente, llevando maestrías, doctorados, diplomados, ¿por qué no prepararnos para la función más importante que es la de padres, no? Ese era mi, digamos, mi comentario. Gracias. Gracias, Omar. Vamos con Jan desde Ayacucho. ¿Cómo estás, Jan? Muy buen día. ¿Está Jan ahí? Hola, Jan. Buenos días. Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por permitirme entrar a Radio Nacional. Sí, efectivamente, este tema de la educación que reciben los niños es muy preocupante en los últimos años, meses, ¿no? Aquí en Ayacucho hemos tenido un caso de una niña, una adolescente, digamos, que ha sufrido una violación. Lo que pasa es que yo tengo una hija de 11 años. Creo que los tiempos han cambiado, ¿no? Uno trata o hace el esfuerzo de educar a los niños en diversos valores, pero a veces en la escuela hay niños que ya tienen un celular, una tablet, con internet. Entonces, a veces uno limita a la niña que eso todavía no debería tener su Facebook, no debería tener redes sociales. Entonces, lo limita de alguna manera para que tal vez no se adelanten a estas cosas malas que a veces por experimentar encuentran en el internet. Pero también hay compañeros que los padres a veces, este, por tal vez sacar un poco más de... Que pueden tener dinero, pues compran estas herramientas como las tablets, los niños, y dentro de la escuela van descubriendo nuevas cosas. Entonces, no podemos tener a veces a nuestros hijos encapsulados, ¿no? Son seres sociables y es en esas reuniones que, como en la escuela, a veces, intercambian estas cosas, ¿no? Entonces, no sé cómo se podría limitar esto, porque es normal, por ejemplo, ahora que las niñas participan en estas fiestas de pijamadas, ¿no? Desde corta edad, y de alguna forma, este, creo que estas cosas traen a que los niños pierdan los valores y se estén adelantando mucho, ¿no? Yo creo que se debería limitar estas cosas, tal vez, por poner a una edad mayor, ¿no? Nada más, muchas gracias. Gracias, Jan. Vamos con Rigoria de Estepuno. ¿Cómo está, Rigoria? Muy buen día. Buenos días. Adelante, Rigoria, y la estamos escuchando. Yo quisiera preguntar, ¿cuánto puede afectar la educación de los padres, o cuando no pueden trascender desde la época que han estado lastimados, y cuánto puede hacer daño a los hijos? Porque tengo una madre que es, este, que a su juventud, ¿no? Pues, tuvo hijos temprano y, claro, costó salir sacándose adelante, y a veces pienso que no sale de, no sale de esa época y siempre nos lleva en la contra. Incluso he tenido la oportunidad de que sea con mi abuela y hasta los cinco, o sea, hasta los siete años, no, hasta entrar a la escuela. Y, pues, conmigo toca bastante, pero yo lo intento entender que, o sea, tengo diferente educación porque mis abuelos me dieron diferente y a veces chocamos, ¿no? A mí me dicen, me educaron, pues, con valores, y ella, pues, no sé, siento que me ve como una hermana, pero al mismo tiempo me lleva a la contra, y así sucesivamente, y los líos se van agrandando. Pero, ¿cómo puedo sobrellevar y para intentar ayudarlo a los demás? Porque la educación creo que viene desde la niñez, ¿no? Especialmente, porque yo con mi abuelita trabajábamos, hacíamos pequeñas cositas que no se manda mucho esfuerzo, y yo no puedo estar en un momento así tranquila, siempre estoy trabajando, porque si tengo los brazos cruzados, me los espero. Para ustedes tengo mil trabajitos, y voy haciendo, voy haciendo, y feliz de la vida. Y eso es lo que a veces a mis hermanos también les digo, ¿no? Que el trabajo es como lavarse el cabello, ¿no? Es un, es algo de todos los días. Es un, eso es lo que quisiera decir, decir, compartir también, ¿no? Ajá, y eso, yo pienso que la juventud y la niña se le debe inculcar el trabajo, pequeñas cosas, pero desde pequeñitos, para que siempre estén, como decían, que no les cueste mucho trabajo, porque mucho trabajo aprenden a trabajar. Eso no me quisiera decir. Gracias por tu llamada. Gracias, Gregoria. Ahora sí, vamos con los comentarios. Así es. Bueno, antes que nada quisiera mencionar que nosotros estamos realizando un encuentro internacional de infancias, del 10 al 12 de octubre. Este encuentro lleva como lema, con ternura otro mundo es posible. Entonces aquí, para corresponder a los comentarios y preguntas que nos hacen, la ternura. Nosotros, como institución, venimos promoviendo la ternura como una forma de contrarrestar las situaciones de violencia que viven los niños. Ahora, en esta última llamada, yo más bien quisiera preguntarles a los oyentes de la radio, es, ¿qué cosas son aquellos elementos que hacen diferente, como decía Rigoria, ¿no? Que, a diferencia de sus padres, sus abuelos le trataban de otra manera. Mira, ¿será acaso que de pronto esa búsqueda de amor, de afecto, de ternura, que a veces no la encontramos en los padres, podamos encontrarlas en otras personas? Entonces, el derecho al amor, el derecho a la ternura es algo muy importante, que a veces no la estamos reconociendo dentro de la educación de los niños. Estamos educándolos solamente, tienes que ser bueno en el colegio, en el colegio, perdón, tienes que hacer tus tareas, tienes que hacer las labores, tienes que hacer... Y no reforzamos las actitudes positivas de los hijos, no reforzamos la ternura que todos necesitamos, el amor que necesitamos de nuestros padres, de nuestros hermanos, de los amigos. Estamos viviendo una sociedad bastante violenta, y eso también tiene una influencia fuerte, ¿no?, en el desarrollo de los niños. Entonces, justo Omar nos decía del Callao, la preparación para los padres. No existe una escuela para padres. Entonces, esto es como hablar de una abstracción, ¿no?, pero yo creo que todos debemos pensar en qué son aquellas cosas que nosotros como seres humanos necesitamos. Entonces, el amor creo que al final es a lo que se refería Omar, ¿no?, cuando decía, así como nos preparamos para la universidad, para esto, hay que prepararnos para recibir en las mejores condiciones, y no solamente materiales, sino emocionales, afectivas, prepararnos para, en consecuencia de pensar, cómo me hubiera gustado que mis padres, aquellas cosas que no hicieron, voy a hacer yo con mis hijos, ¿no? Entonces, yo creo que... Pero esto también tiene que ver con la currícula escolar. De alguna manera, si bien es cierto, a nuestros hijos los hacen pasar horas de horas y de horas en el colegio, y encima les dejan 50 mil tareas, los chicos no tienen vida propia. Así es. A veces no hay tiempo, porque tal vez los padres buscamos el momento en la noche para conversar con ellos, pero están haciendo la tarea. Están, no solamente se entretienen en el Internet, sino en la cantidad de tareas que les dejan. Pero si en los colegios se preocuparan por enseñarles, los que les tienen que enseñar en el colegio, y hacer que las capacidades ellos lo desarrollen con las clases que tienen, no obligándoles a hacer tareas tan fuertes, y enseñándoles un poco a manejar sus emociones, enseñándoles un poco, de repente, a lo que es la meditación, de repente cuando están enojados, y decirles, a ver, vamos a meditar un rato, y dejar que esos malos pensamientos o sentimientos se apoderen de tu ser, y enseñarles a manejar emociones. Eso se debería dar en todos los colegios y ser parte de una currícula escolar para que los seres humanos o los chicos aprendan a ser mejores seres humanos. En Uruguay están enseñando a los pequeñitos meditación, ¿no? Así es, así es. Así es. Claro que sí. Justo, Yuli, permíteme, estaba hace algunos días revisando, ahora que justo nos hablan de las tablas y esto, en las redes, una información, no sé si sea cierta, que Naciones Unidas ha dispuesto incluso la suspensión de las tareas en las escuelas, ¿no? O sea, las tareas que los chicos llevan a la casa. Y eso me parece muy interesante porque también estaba leyendo una de las, decían, de los secretos de la educación en Finlandia, por ejemplo, que es uno de los países que tiene el primer lugar en educación en la evaluación PISA que se hace a nivel mundial, y, por ejemplo, ellos cuentan que no dejan tareas. ¿Por qué? Porque la educación debe comprenderse desde un ámbito integral, no solamente la materia, matemática, lenguaje. Yo creo, Lisandro, que tiene que venir en una nueva oportunidad porque tenemos que dar... Hemos visto cómo ha despertado el interés en el público y nos llena eso de satisfacción porque sabemos que las familias están preocupadas por tener una mejor sociedad, por tener una familia más unida, por tener seres humanos más desenvueltos, más íntegros, mejor desarrollados. Gracias por estar con nosotros aquí en Radio Nacional. Ustedes dicen charlas, ¿verdad? Así es. Sí, muchas gracias por la invitación. Gracias a todas las personas que han llamado por el interés. Síganlo haciendo. Nosotros, si quieren alguna información sobre ese tema, pueden visitarnos en nuestra página web www.infant.org.p Y como les mencionaba, estamos realizando un encuentro internacional con Ternura Otro Mundo es Posible, el cual se va a realizar del 10 al 12 de octubre. Pueden llamarnos también a nuestro teléfono fijo 450-2707. Ahí vamos a darles la orientación y la información que... Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias.